Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y me habían pedido que hiciera un color gris en masculino. Ahora les vamos a mostrar el paso a paso. Nuestro cliente solo quiere hacerse la zona de la cresta, la parte de arriba de la cúspide. Los laterales y la nuca los quiere mantener de su color. Entonces lo que hay que tener es trabajar con mucho cuidado y dividir primero el cabello. Esto nos va a costar un poquito o está corto, pero bueno, hay que dividir en mechas de un centímetro más o menos para trabajar más prolijo y menos complicado, más ordenado. Fíjense que hemos levantado todo el cabello más o menos en mechas de un centímetro y los laterales también. Luego aplicamos un papel plata y lo que vamos a hacer es decolorar con agua de 20 volúmenes con Blond Me de Zhvarkov, como saben que siempre usamos Blond Me de Zhvarkov. Vamos a trabajar con 20 volúmenes sin tocar el cuero cabelludo. ¿Y por qué digo sin tocar el cuero cabelludo? Siempre les digo lo mismo, es mejor aclarar todo lo que es las puntas, aunque esté corto igual, dejando más o menos medio centímetro de lo que es el cuero cabelludo y poder trabajar con tranquilidad sin tener el miedo de que le pueda castigar el cabello al cliente o que le pueda dañar el cuero cabelludo. Entonces vamos a dejar, por supuesto, medio centímetro o menos, lo que más o menos veamos, para no tocar en lo que es el cuero cabelludo, para, como les decía anteriormente, no castigarle hasta el momento que ya aclare bastante el color en las puntas. Fíjense que ahora hemos puesto también papel plata en los lados para no manchar lo que va a ser el lateral. Fíjense que tratamos de llevarlo muy, muy cerquita de la raíz, pero casi sin tocar la raíz, para que, como les decía anteriormente, cuando ya lo tengamos bastante claro, podamos pasar a las raíces y sea menos dañino, menos agresivo para nuestro cliente. Fíjense que acá también el otro lateral lo hemos hecho de la misma manera, hemos bajado con papel plata para no, papel albal o papel plata, como quieran llamarle, para que no manche lo que es el lateral del cabello. La vez que tenemos los laterales y, por supuesto, la zona de la nuca, lo que va a ser un poco más complicadito para el momento de no manchar, como les digo, lo que no vamos a aclarar. O sea, hay una parte que no vamos a aclarar, entonces tenemos que dividir bien para no mancharlo. Y seguimos trabajando, como pueden observar, en la zona de la cúspide, sacamos un brochecito de lo que tenemos y vamos aplicando el decolorante, sin tocar las raíces. Las raíces sabemos que van a aclarar rápido porque el pelo, aparte, está virgen, tiene algunas mechitas que tenía anteriormente, pero en las puntas. En lo que es la raíz está natural, totalmente virgen, así que sabemos que una vez que apliquemos el decolorante en raíz va a aclarar muy rápido. Vuelvo a repetirles, hemos trabajado en este caso con Joarkov, con Blot Me de Joarkov, con agua de 20 volúmenes. La verdad que decolora muy, muy bien y, aparte, tiene Fibre Plex, que nos protege el cabello mientras vamos decolorando. Que siempre les vuelvo a repetir lo mismo. Por más que tenga Fibre Plex, hay que tener cuidado y hacer un buen diagnóstico de lo que vamos a hacer en el cabello del cliente, porque no solamente por tener Fibre Plex podemos decolorar cualquier tipo de melena. Hay que siempre hacer un diagnóstico y ver bien si está apta para poder hacer una decoloración, qué volúmenes de agua podemos utilizar y cómo vamos a trabajar. Acá en este caso, como el pelo está corto, no es un pelo oscuro-oscuro, tal vez en la cámara se ve muy oscuro, pero no es oscuro-oscuro. Entonces vamos a aplicar agua de 20 volúmenes. Si tuviéramos un cabello castaño oscuro tirando a negro, lo que haríamos es aplicar 30 volúmenes en puntas y 20 volúmenes en raíz. Bueno, como pueden ver, y como les decía anteriormente, estamos trabajando con mucha cautela para no llegar hasta la raíz y no castigarle el cuero cabelludo, sino que cuando ya lleguemos a la raíz es porque tenemos casi las puntas aclaradas para poder enjuagar o aclarar. Quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente que nos deja un comentario, que nos pone un me gusta, y a los que se suscriben al canal, por supuesto, agradecerle porque gracias a eso seguimos creciendo en YouTube. Ya casi son 300.000 los suscriptores. Estamos organizando, como les dije, a los 300.000 el curso de marketing, marketing de salón. Vamos a hablar un poco de lo que es el marketing y de cómo trabajarlo en el salón, redes sociales, y de todo un poco para poder ver qué es lo que más nos sirve al momento de querer posicionar nuestro salón. Bueno, como les decía, fíjense que ya sacamos, retiramos lo de los laterales, lo subimos todo hacia arriba, y vamos a esperar un tiempo hasta que veamos que nuestro color ya haya decolorado a la altura casi que queremos para poder luego aplicar en la raíz. Eso sería lo último que haríamos, aplicar en raíz, y nos quedamos esperando el tiempo que sea necesario para que se aclare y, como decíamos anteriormente, no castigar lo que es el cuero cabelludo, que lo más importante es cuando decoloramos un cabello que queremos aclararlo así como estamos haciendo en este caso. Por ahí necesita más de una decoloración y es importante decolorar primero las raíces, perdón, primero las puntas, los medios y las puntas sin llegar a las raíces, para luego, si hay que hacer otra decoloración, no castigar el cuero cabelludo. Si hay que hacer otra decoloración, podemos comenzar por el cuero cabelludo y luego extenderlo hacia los medios y puntas para poder lograr el color que queremos lograr. Recuerden que para lograr estos colores grises tenemos que aclararlo muy bien, muy bien, altura 9, 10 mínimo, para poder lograr este color gris. Bueno, como pueden observar, ya había aclarado un montón el cabello, y luego vamos a pasar a aplicar en las raíces, como les dije anteriormente, aplicamos en las raíces, fíjense que hemos dividido los laterales para no enchastrar o para no manchar el otro cabello. Levantamos los laterales hacia arriba y trabajamos en el centro ahora. Y luego, una vez que terminamos de pasar todo el centro donde está la decoloración, pasaremos al lateral, como les decía, para no manchar, porque acá es importante, si el cliente solo quiere una zona del cabello de color, no mancharle la otra zona. Así que bueno, ahí estamos aplicando en toda la cúspide, toda la parte frontal. Y una vez que terminemos de aplicarle, vamos a subir los laterales, fíjense, de a poquito y sin manchar el otro cabello que tenemos. Hemos dividido todo el lateral y la parte de la nuca alta, para no manchar, como les decía, el otro cabello. Ahora vamos a hacer y reiterar el mismo proceso en lo que es el lateral, fíjense, sin tocar y sin manchar el sector del lateral, la parte baja. Entonces vamos a levantar y vamos a aplicar el decolorante, bien cerquita de la raíz, ya tocando la raíz en este caso, y sin tocar el otro cabello para no mancharlo. Hay que tener mucho cuidado porque vieron que los decolorantes muchas veces se inflan, pero se inflan cuando le ponemos agua de muchos volúmenes. Por eso les pasa muchas veces cuando hacen mechas, que me dicen, se me rebalsa el decolorante por el papel plata. Eso es porque usan agua de muchos volúmenes. Si trabajamos con agua de bajos volúmenes, tarda un poco más, pero el cabello primero se cuida más y luego no se rebalsa el decolorante por todos lados. Bueno, a los que no nos siguen en Instagram, también los invito a seguirnos en Instagram, a comentarlo, a compartirlo, y por supuesto a dejarnos un me gusta, sugerencias, todo lo que nos quieran sugerir nosotros vamos tratando de hacer. Recuerden que esto que hacemos es trabajo de salón. Bueno, el total que hemos tardado en decolorar el cabello fueron 80 minutos entre raíces y lo que es la zona de las puntas. Porque muchas veces me preguntan cuánto tiempo tardamos. Bueno, hemos tardado 80 minutos, pero el pelo está impecable y sano. Y ahora en este caso hemos aplicado también de Schwarzkopf 9,5-1 y 9,5-2. 9,5-22, perdón. Con un poquito de color 10 del 7, 12 de color 10 de Schwarzkopf también. Para poder lograr este color que hemos logrado. Bueno, ahora vamos a acomodar un poquito el corte. Vamos a pasar, por supuesto, la máquina a la 0,5 con la alzada a 0,5. No estamos trabajando con la cuchilla, sino con la alzada. Y luego vamos a pasarla a 1 y lo vamos a dejar un poco degradado para que se defina un poco más el corte y nos quede mejor terminado el trabajo. Así que bueno, para todos los que nos siguen, como les digo, gracias por dejarnos un comentario. Los que no están suscriptos, a suscribirse, a compartirlo, a comentarlo. Y nada, a ver mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube. Esta semana vamos a preparar ya el curso de marketing, como les dije, porque ya estamos llegando a los 300.000 suscriptores. Así que ya vamos a estar preparando el curso de marketing. Y por supuesto que aceptamos todo tipo de comentarios para que nosotros podamos hacer o realizar de lo que nos pidan. Estamos haciendo lo de la carta de Schwarzkopf también. Así que todo lo que nos piden tratamos de hacerlo. Un beso grande. Bueno, este es el trabajo terminado. Espero que les guste. Y nos vemos, por supuesto, en mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube. No se olviden de seguirnos también en Instagram y en la fanpage Ricardo Luengo Peluqueros, tanto en Instagram como en la fanpage. Y también tenemos una fanpage de cursos gratuitos online. Así que un beso grande y nos vemos en el próximo video.